Continuamos con las noticias, el edil departamental por Cabildo Abierto representando al partido nacional en la coalición Sergio Suárez habló sobre algunos de los temas que viene trabajando en conjunto con diferentes comisiones, como el tema importante para los comercios que es las políticas de fronteras, como serían los trámites a seguir para que esto se concrete Si venimos trabajando felizmente, este periodo de pandemia ha presentado una mejora y estamos sesionando y también nos estamos reuniendo en comisiones en las diferentes comisiones, pero dentro de la junta por ejemplo se ha conformado la comisión especial sobre precios de frontera y bueno, somos partícipes de integrar esa comisión especial sobre la política de frontera que entendemos que es algo que se está manejando y que tenemos que sacar adelante Es necesario que nuestras autoridades a nivel nacional tomen conciencia de que Artigas precisa de la frontera, precisa de que se concrete esa política para poder competir con los gigantes que tenemos, nuestros vecinos de alguna forma y que el comercio de Artigas crezca Cuando hablamos del comercio de Artigas estamos hablando de que eso va a posibilitar de generar nuevas fuentes de trabajo, mejoras en los precios, ni qué hablar y poder competir en varios artículos que hoy en día estamos quedándose atrás quedamos atrás en eso, no podemos competir con el Brasil y que se hace muy difícil para el comerciante de Artigas Sabemos que han cerrado comercios, que la situación no es buena estamos pasando por estos momentos de crisis, de pandemia entonces se hace más difícil aún de lo que se venía arrastrando porque se encontró con un país que no era todo espejito de colores yo siempre digo, sino este que nos encontramos con otro país y Artigas no es ajeno a eso Este tema es algo muy complejo que se viene realizando y tratando varios años se necesita proyectar algo muy bueno para que esto sea bueno, para que se cumpla lo que se promete como es la política de frontera ¿Qué se necesita? ¿Con quién se debe trabajar en conjunto? para que este tema salga y sea muy bien realizado Bueno, felizmente hay varios actores dentro de la clase política que han presentado proyectos, ¿verdad? El senador Guido Manini Ríos fue uno Cabildo Abierto presentó un proyecto de política de frontera que está siendo analizado justamente en el Parlamento en la Comisión y esperemos que salga adelante y bueno, si se suman otros proyectos, bienvenido sea o que lleguen a un proyecto común, ¿verdad? que nos dé esa posibilidad de que Artigas pueda crecer y pueda mejorar el comercio y el trabajo acá en nuestro departamento Continuamos desarrollando las noticias Por otra parte, el Edil Suárez habló de la problemática que existe en nuestro departamento como los asentamientos irregulares Dijo que la Ministra de Vivienda, Irene Moreira informó que el plan Juntos va a desembarcar aquí en Artigas para la construcción de viviendas para muchas familias Sí, felizmente tuvimos esa linda noticia por parte de nuestra Ministra de Vivienda, Irene Moreira de que el plan Juntos va a desembarcar acá en Artigas Eso es un gran proyecto para justamente trabajar y erradicar los asentamientos Yo sé que la población está necesitando eso Eso no es de ahora, no es de esta Ministra no es de este gobierno Nos topamos con una cantidad de asentamientos en todo el país impresionante Cada vez crecen día a día Las situaciones van haciendo La situación económica y todo el contexto de que sigan creciendo los asentamientos Pero felizmente sí, la Ministra nos trajo esa alegría de que el plan Juntos se va a encargar de eso y va a desembarcar acá en Artigas para trabajar en los asentamientos de Artigas y tratar de erradicar los asentamientos Sabemos que es una tarea ardua va a ser por la cantidad que hay Pero en un momento crítico, económico Creo que lograr eso es un gran paso que se va a dar para poder darle una solución habitacional Nosotros también, dentro de la Comisión de Tierra hemos recibido denuncias quejas de los vecinos quejos de que se están produciendo esos asentamientos Inclusive pedimos informes ahora el Ejecutivo, el otro día, la semana pasada Reiteramos, pedimos que reiteren ese informe un pedido del Edil, de uno de los Ediles y bueno, para saber en qué está eso para que el Ejecutivo también nos informe sobre los asentamientos que se vienen dando y para que se pueda encontrar una solución en conjunto con el Ministerio de Vivienda Has recorrido con la Ministra en varias oportunidades ¿Cuántas familias necesitarían hoy en día una casa para que se termine el problema de los asentamientos? Bueno, yo creo que la Ministra tenía un sueño que era poder concretar y solucionar el tema todo, de poder que se concrete la tan enunciada vivienda, por un lado y erradicar los asentamientos Esta pandemia ha partido todo desde marzo del otro año la verdad que fue algo que no le tocó solo el Uruguay y es así pero lo bueno, tenemos que quedarnos con esta noticia que se va a concretar que el plan Juntos, esa oficina va a venir para acá, para Artigas y que se va a empezar a trabajar con el tema de los asentamientos no solamente en Artigas tengo entendido que son en nueve departamentos que el Ministerio de Vivienda va a trabajar buscando esa solución para darle a la familia porque pienso que ya no da para más esto viene de años estamos hablando que ya hablamos de capaz de 20 años, verdad, el tema de asentamiento no se ha solucionado cada vez hay más y bueno, hay que trabajar de una vez por todas y esperemos que la Ministra pueda sacar adelante entre todos nosotros yo creo que es una necesidad y de poder regular también porque otra cosa es también no permitir que surjan en otros terrenos Continuando con las noticias la referente de Madrinas por la Vida Lucía Fel Artigas expresó que en la jornada de ayer recibió las puertas del local reabrió las puertas del local ubicado frente a Plaza Artigas cumpliendo con todos los protocolos y ya planificando algunas actividades como el tradicional festival del Día del Niño que se festeja en el mes de agosto Abrimos el lunes lunes y miércoles de 15 a 17 horas y bueno, estamos con todo lindo ver a las mamás a los niños que crecieron bastante seguimos con la copa de leche en el horario que estamos la Intendencia nos lleva la copa de leche con el pan, la fruta y bueno, ahí compartimos un ratito con las mamás siempre con los protocolos nos cuidamos bastante como tú sabes el patio de Madrinas es grandísimo sacamos la mesa para afuera como lo hicimos ayer y bueno, y pudimos compartir y bueno, y aprovechando la oportunidad para pedirle pañales estamos siempre con ese tema de los pañales y ahora, bueno estamos pidiendo frazadas que bueno, que no tenemos quiero decir la que conseguí que conseguimos fui con una señora que nos donó y justamente esa mamá fue ayer a levantar las tres pasadas que me había pedido y los pañales grandes para un adolescente que está enfermo y que está en la cama y eso nos dejó muy felices saber de que nosotros pedimos y que la gente colabore y eso es lindo te da más fuerza de seguir trabajando y de seguir apostando que Madrina por la Vida es tan artiga que es un trabajo que lo hacemos con mucho amor y esa dedicación de estar y bueno es eso lo que estamos trabajando bien Lucía están preparando una de las tradicionales vamos a decir festivales que realiza Madrina siempre como es el Día del Niño por el tema de la pandemia no se pudo realizar pero ahora que se habilitó eventos y espacios buenos públicos para realizar diferentes actividades se está planificando algo ya este día están pensando en reunirse con el SECOE para ver cuáles son los protocolos que se deben cumplir y siempre se regala la tradicional bicicleta entre todos los que participan ¿no Lucía? ¿cómo vienen trabajando para esta organización? Mirá este este sábado nos vamos a reunir y bueno y esperemos que bueno que se pueda hacer siempre es el segundo domingo de agosto el Día del Niño entonces bueno vamos a ver si podemos hacer porque no con esto de que hay que cuidarse pero como dije ¿no? el patio es grandísimo el frente también es grande y bueno vamos a ver vamos a esperar a ver si podemos hacer con respecto a la bicicleta sí ya hace muchos años este Mario Ayala nos dona las bicicletas ¿no? todos los años nos dona entonces bueno todavía no no le pudimos pasar un mensajito pero sí le vamos a preguntar si este año nos va a donar pero bueno tenemos que reunirnos y ver cómo se hacen las cosas para mandar las notas para los colegios que siempre colaboran para las casas que siempre se están apoyando y bueno que sea un festival lindo ¿no? que podamos disfrutar y bueno siempre con todos los cuidados ¿no? primero la salud de cada uno de nosotros y bueno y después bueno si podemos festejar bueno lo vamos a hacer y bueno y es esto ¿no? lo que pensábamos hacer para el Día del Niño señoras y señores es tiempo de la cotización de las principales monedas aquí en Info 3 Presenta Banco República Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes Solicitalo Aprovecha tu banco desde tu casa Aprovecha tu banco desde tu casa y el dólar hoy cotiza a la compra 42.70 y a la venta 45.10 El euro a la compra 49.28 y a la venta 54.85 en baja El real a la compra 7.54 y a la venta 9.54 El peso argentino se mantiene en 0.05 a la compra y 0.55 a la venta Presentó Banco República Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes Solicitalo Aprovecha tu banco desde tu casa Señoras y señores en instantes tenemos la participación de Carlos Colo González aquí con la actualidad deportiva en la edición central de Info 3 ¡Gracias!